¿Qué onda toda la comunidad gamer? Yo soy D.U.M.Gamex y venimos al capítulo número 3 de esto que es la campaña de Science Show 1. Y bueno gente, como ven, tengo 3.770 dólares. No me pregunten, no saqué tanto dinero. De hecho, lo único que hice fue completar 5 misiones de escolta. Y miren cuánto dinero nos cargamos al bolsillo. No, imagínense si así fuera. No hombre, no hombre. Pero bueno gente, esto es escolta. Ya llegué al nivel 5 de escolta, pero creo que son varios. Entonces yo según tengo entendido se comparte con estas diferentes partes. O sea, lo voy a intentar cuando encontremos otra misión de escolta. Para ver si se comparten las misiones con estos vatos, con los demás de aquí. Pero bueno gente, ya tengo suficiente respeto como para desbloquear algunas misiones. Así que vamos a ver qué mision es la que nos toca ahora. El plan es completar esa misión, luego venir al de chuleo y después seguir investigando el mapa. Tengo pausa gente porque acabo de terminar así que les acabo de terminar. ¡Qué obvio! Estamos finalizando una misión de escolta gente y nos están marcando por teléfono. Entonces vamos a ver qué es lo que quieren. Ok, dijo que en cualquier momento cuando estemos listos nos vayamos a la iglesia porque tiene algo que decirnos por así decirlo. Yo se lo resumo gente porque la neta pues para qué traducimos todo tal cual cuando a veces son más groserías o cuestiones de otras cosas. Que palabras que si tengan validez, ¿no? Traducir pues. Entonces vamos a la iglesia. Oh, otra llamada. ¿Qué pasó? Ok, ya tenemos dos misiones. Vamos a completar una misión gente y después nos vamos a ir hacia... Hacia, ¿cómo se dice? Hacia... Bueno, a seguir investigando el mapa, ¿va? Vamos a abrir la puerta. Vamos a comprar unas armas. Ahorita que ya tenemos bastante dinero, girl. Ok, pistola. Tengo, según yo tengo... ¿Cuál es la que tengo? Ah, no, man. ¿Vale un mil? ¿Esa cosa? No, man. Munición actual. Oh, tengo que comprar municiones así. Ok. Pues dame el subseal. El subseal que quería era el otro, ¿no? Era este. Ah, me gustó ya más este. Dame este. Dame este. Dame este. Dame este otra vez. Ya nada más tenemos 500 dólares. Ok, muy bien. Oh, otra llamada. Espérenme. Listo. En la arena parking lot. Tenemos que empezar a hacer un movimiento contra los rollers. ¡Claro! Pero, ¿quién me habló primero? Ya no me acuerdo de quién me habló primero. O sea, su nombre, pues. Mágenes, ¿actúa la música? Porque... Si no, o sea, estos son los Vice Kings. No. Entonces, el primero que nos habló es este vato, ¿no? Ok. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tiene planeado este vato? Los carnales. Primera sangre. Oh, hey, man. ¿Qué pasa? No escuché cuando entraste. Check this out. Dice, no, escuché cuando entraste. Check this out. Es la primera banda organizada en la ciudad. ¿Qué pasa? Sí. Ok. Esa era una pregunta retórica, pero gracias por tu apoyo. Primero vamos a la más cercana. No, esta no es la más cercana, pero vamos primero a esta. Ah, o sea, tengo que ir acá. Ok, ok. Este nos contó su historia. Básicamente son tres capos, si yo no tengo entendido, de los más fuertes. Pero primero vamos a ir como de uno en uno para no ir directamente con el más capron. Porque obviamente, pues, si es una banda muy organizada, evidentemente, pues, los cabrones que hicieron la banda han de estar bien caprons. Entonces, básicamente nos dijo que nos vamos a encargar de estos güeyes de poco a poco. Y me dijo, ¿estás de acuerdo? Le respondimos que sí. Después nos contestó que era una pregunta retórica, pero porque muchas gracias por el soporte, ¿no? Ok, a ver, quítese. Tengo que ir a destruir al hijos. A ver, el mapa indica que es por acá. Yo siento que era más por abajo, pero bueno. Sigamos al mapa, ¿no? ¿Qué tal si este mapa si nos lleva al lugar exacto y no como en gran foto que nos lleva a otras partes? Ok, miren. Sí, más o menos. Ok. Oh, fuck. Oh, fuck. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Ok, viene su arma. Listo. ¡Órale, madafaka! ¡Órale, madafaka! ¡Uh! ¡Ay, sí! Vengo por ustedes, madafaka. Destruye el equipo para drogas. Voy. Aguántame, 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 aguántame. Aguántame, aguántame, aguántame. ¡Vámonos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están, eh? Ah, nada más tengo una bala. No, no hay que gastar. ¡Uah! ¡Órale, madafaka! ¡Órale, madafaka! ¡Órale, madafaka! ¡Listo! ¡Venganse, madafakas! Míralo, míralo. Míralo, míralo. ¡Míralo, míralo! ¡Órale! ¡Órale, órale! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Ahí va uno! ¡Mira, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Eso crees, eso crees! ¡Ándale, madafaka! ¡El otro está acá, el otro está acá! ¡No se me escapa nadie! ¡Míralo, míralo! ¡Ándale! ¡Bajaste a tu muerte, mapaca! ¡Mapaca! Ok, ¿dónde está mi coche? ¡Hala, fucking shit! ¡Uh! ¡Uh! ¡Let me show you how we get things blown around here! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso puntería tengo! ¡Ándale! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Listo! ¡Uh! ¡Vámonos por el otro! ¡Quítese! ¡Ja, ja, ja! ¡Manejo bien de la che, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Vámonos, please! ¡Vámonos! ¡Oh, man! ¡Me están siguiendo! ¡Ah, ok! ¡Pero ya voy a perder! ¡Ok! Es igual que la policía Se tengo que bajar Tiene que bajar la barra ¡Uh! ¡Uh! ¡Híjole, pues! ¡Le iba a agarrar por Detroit! ¡Si no hubieran sido por estos vatos! ¡Ándale! ¡Uh! ¡Uh! ¡Aguanta, aguanta, aguántame! ¡Ándale! ¡No sé a qué disparé! ¡Ándale! ¡Hazé ama tu cara! ¡Listo! ¿Dónde están nosotros? ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh, no le vamos a por acá! ¡Hijos de peca! ¡Oh, guay! ¡Listo! Destruyo el equipo para drogas ¡Voy! ¡Hay uno atrás de mí! ¡Hay uno atrás de mí! ¡Me amenazan pendejo! ¡Me amenazan, wey! ¡Ey, ey! ¡Shh! ¡Bájate del carro, madrefaca! ¡Ah! ¡Eres una madrefaca! ¡Corre, corre! ¡Listo! ¡Con la pistola, con la pistola! ¡Ahí, ahí, mira! ¡Ahí, ahí! ¡Listo! ¡Ok! ¡Listo! ¡Las carreras! ¡Medidas drásticas! ¡Misión completada! ¡Barrio conseguido! ¡Total de propiedad 5 de 36! ¡Dinero ganado al día! ¡Mil dólares! ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Vamos a cargarnos nada más este vato! ¡Ven para acá! ¡Ahora se va a matar a palaces! ¡Se murió! ¡Órale, madrefaca! ¡Órale! ¡Órale, madrefaca! ¡Me llevo su carro! ¡Listo! ¡Vamos a quitar la música! ¡Listo! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Vamos a seguir investigando el mapa, gente! ¡Ya nos metimos en lugares donde no debíamos! Ok, tenemos que irnos hacia la misión de chuleo ¡Vámonos para allá, entonces! ¡Otra serie! ¡Se me olvida que aquí no son los controles de Grand Theft Auto! ¡Listo! ¡Ah, no es por acá! ¡Vamos a seguir investigando el mapa! ¡Una vez que ya destruimos la droga! ¡Ven para acá! Imagínense en qué problema nos vamos a meter ahora que... ...que se enteren estos vatos de lo que hicimos ¡No, no! ¡Ah! ¡Quítese! ¡Oh, aquí sí se... ...literalmente aquí sí hay mucha neblina cuando llueve ¡Ya casi no veo nada! ¡Casi no veo nada, gente! ¡Oh, fuck! ¡Yo me pasé! ¡Fuah! ¡Permítanme que me pase! ¡Oh! ¡Sí pude haber llegado por allá! ¡Vale, mouse! ¡No hay pecs! ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir! Ok, aquí está la misión ¡Quítense! ¡Quítense! Aquí está Ok, vamos a iniciar chuleo Invitados de otra ciudad Vice Kings Listen, motherfucker If you come by here one more time No If you look at this fucking building one more time I will personally feed you all three inches of your cock You hear me? Now get the fuck out I don't know what you want But whatever it is I ain't got it Look around, hon I think you'll notice a distinct lack of pussy Some fucking pimps from out of town Are trying to put me out of business They took most of my stable And now they're even asking me to go back home and for them ¿You believe that shit? Until you can go out there and bring my girls back I can't help you Ay, qué fácil, ok Básicamente le dijo al vato Que pues si volvió a verlo ahí Recluta chicas Y le voy a dar de vuelta al volver Antes de que se anote el tiempo Básicamente dijo que si regresaba el vato ahí Pues le iba a dar unas cuantas pataditas En donde usted ya sabe, ¿no? Y otra de las cuestiones dijo que pues no sabe Que estemos nosotros allí Que podemos ayudarla Porque dijo como Como puedes ver No hay ninguna mujer En otro sentido Obviamente lo dijo Pero no hay ninguna mujer en este sitio Entonces dice Hagamos un trato Tú traeme mujeres O sea, chicas de la vida elegante Y quizá pueda ayudarte Entonces Pues vamos Ay, hijo de pega ¿Quién es? Ah Vamos a ver si te gusta golpearme a mí Madafaka Ándale Ándale A ver Muy machito, ¿no? Órale, madafaka Órale 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 Es más Es más, mira Ándale Ándale, madafaka Ándale Ándale Listo Nada más era desquitarme Vámonos Derrapa Ok No manches Está lloviendo A cántaros Aquí Listo Aquí Llegamos Listo Chuleo Nivel 1 Completado Claro Vamos a completar Pues todos ¿No? Otra Atrayo Otra Yo estoy listo Otro Ok Recruta chicas Claro Vamos pues Vamos por las chiqui Por las chicas Vamos a derrapar aquí Vamos a derraparlo Hay muchos Madafaka Listo Subanse Listo Vámonos Quítate de mi camino Madafaka Listo Te apunte Ya me encargo Listo No solamente en grandes autos Sino también aquí Quítese Voy Polly déjeme dejar a estas mujeres Y ahorita nos encargamos Usted y yo Listo Chuleo Nivel 2 Nos encargamos Listo Otra Échame otra Recruta chicas Si llévalas al Ok Ok más Ok Listo Vamos pues Con toda esta lluvia Así no hay No hay problema No hay problema Oh fuck Ok Hola Madafaka Ah te vio en la cabeza Listo Vente Vénganse 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 Súbanse Súbanse Súbete Súbete Mujer Listo Vámonos 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 Vamos por acá Córrele 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 Quebrón No Listo Bye skins Chuleo nivel 3 Completado Perfecto Completamos otra más ¿No? Si yo digo que si Vamos una más Recluta a las chicas Unas 5 más Gente yo creo que unas 5 Si si yo digo que si Recluta chicas Llévalas Ok Vámonos 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 Derrapamos Ok Nos bajamos de aquí No sea ridículo No sea ridículo Órale Madapaka Mirense mujeres Mujer Listo Rápido Súbense Súbense No quiero No quiero que me las maten Córrele Ah Qué güey Ah no Ya era lo muerto ¿Verdad? Córrele Córrele Vámonos Vámonos De aquí chicas Chicas Córrele 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 Listo Me falta una Vámonos Necesitas más chicas Ya lo sé Me voy por acá Córrele Ok Aquí está el puente Nos tenemos Tenemos que dar Toda la vuelta Fuck Vámonos Vámonos Quítese 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 Aquí están nosotros Casi la mataba No Híjole Venga Por la espalda Va a explotar Vámonos Listo Necesito Necesito comer Listo Vámonos No está Híjole Híjole Pega Órale Vámonos Súbanse Súbete Ah Murió una mujer Ah no Ahí está la otra Chica Súbete 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 Listo Súbete Listo Vámonos Uy hijo de peja Vienen atrás de mí Vienen atrás de mí Vámonos Atajen Hay que atajar Por acá Vienen para acá Rápido Rápido No sé cómo Voltear hacia atrás Gente No sé con qué botón Y ya Se les fueron las mujeres Listo Chuleo nivel 4 Completado Perfecto Muy bien Voy a dejar esta actividad aquí La voy a terminar Fuera de cámara Evidentemente gente Vámonos a otra misión Vámonos a la misión Al segundo Bay que nos habló Vamos a Quítense Vamos hacia la iglesia La iglesia está Hacia acá Ok Aquí hay que manejar Hay que llegar a los lugares Como en Como en San Andrés A pura Ciegatón Quítense Digo Podemos poner el mapa ¿Verdad? Que wey También GameX Puedes poner esto Vamos primero Por más municiones Y ahorita Nos vamos a la misión A ver Señora Quítese De veras No Yo no manejo más Gente Yo manejo bien Aquí las personas Son las que manejan mal Sí, sí Yo digo que sí Vámonos Vámonos Corre Hay que desactivar La música Siempre se me olvida Desactivado Listo Vamos para acá Derrapa para acá Vamos por más munición Porque la munición Se nos saca de volada También no necesitamos Ir por comida Porque Ya nos iban a matar Ahorita gente Si no hubiera sido Por la comida Más bien Si no hubiera sido Porque GameX Se averiguó Que con eso Se recuperaba Porque si no Ya hubiera muerto Listo Necesito Necesito munición De mi pistola No me munición No me munición No me munición Ahora necesito Munición De mi subsil No me munición No me munición Listo Ah si está bien cara Las municiones Del subsil Ok Vámonos Quítese Ok Vámonos A la misión De este vato Bueno Dejenme No 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 se lo veo Fuera de cámara Yo iba a dejar Mi coche Pero no se después Veamos Que tienen que decirnos Problemas femeninos Claro Yo tomo asiento Claro Claro No se lo veo 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 Los vice kings Are named After un hombre Benjamin King Y esa cosa No se lo veo Unless eres profesional O una bad-ass Y en el caso He es Both Hold up I got to Take this Aisha What a Pleasant Fucking Surprise Whoa 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 Slow down Ok That's not Slower That's louder Shit Where she headed No Don't worry I got this What's up Some motherfuckers Grabbed Aisha Sister right off The street Shit Oh fuck That's the six girl This month We know who's doing this Yeah The vice kings No way man Kidnapping ain't king style Maybe that's not Tanya's going behind King's back Don't know Don't fucking care Aisha said they were Driving a yellow sedan Tail those bitches Back to wherever they go And get those girls back Ok Básicamente Es casi lo mismo Que ahorita gente Tenemos que ir por unas mujeres Básicamente ¿No? ¿Para qué se las hacemos de larga? Consigue un coche Y sigue al secuestrador Y básicamente Dijo que pues Agarrar a una mujer Y este vato dijo Pues no mames Es la sexta mujer En este mes Y si sigue al secuestrador Pero no te acercas demasiado Ok Lo haces muy bien Mantén la distancia Claro Ok Vamos a seguir Al secuestrador Entonces Fuck Quítense Tengo que concentrarme Le digo Que aquí se suicidan Atrapan antes De que puedan escapar Fuck Ok Tengo que estar Dentro de la línea Del círculo Pues Ok Ok Ya entendí Quítate Quítate Estoy persiguiendo Al secuestrador Quítate Fuck Que se quiten Qué chingados Corre Corre Se me está yendo Se me está yendo Listo Ok Listo 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 Tú sigue avanzando Tú sigue avanzando Ok También conduce Como maniático Vamos 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 Yo solamente Espero que mi coche No revienta ahorita Si no estamos En un problemón Listo Secuestrada Ok Ah no mam Fuck Ahí tienen que estar Las mujeres Elimina cualquier resistencia Pero no daños A las chicas Ok Entonces hay que rescatarlas Del secuestro Que fix conmigo Ok Listo Vamos Pues hay que entrar ¿No? Ahí les voy Motherfuckers Dejenme a mis chicas Motherfuckers Ah Árale Árale mujer Uh Árale Oh Fuck 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 Oh Oh Vámonos Vámonos Recarga 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 Listo 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 Esperen Esperen Ándale Ah Te vas a ver Vámonos Adiós Ok ¿Dónde están ¿Dónde están Chicas? Mujeres Mujeres ¿Dónde están? Oh fuck Ok Entonces hay que encontrar Ahora al Al que usaba El wey de las llaves Y mata al chulo Con la llave ¿Dónde está? Ok Entonces está afuera Oh no Viene aquí Para irme a otro lado Bueno Aquí vinimos Para ver Dónde estaba El secuestrador Muy bien Muy bien Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Has recogido uno de 60 CD Ah no manches Por todo el entorno Hay 60 CD Ocultos Por cada 10 que encuentres Lo que harás Una canción original Ah no te pases Son los coleccionables De aquí Entonces cansa Vato Tú lo has ganado Pues Listo Vámonos Caspau Caspau Ok Vámonos Vamos pues ¿Es aquí? Ah no Es allá Ok 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 Vamos pues Solta Listo Estamos Una más potente Vámonos Con la ametralladora Bueno Con el fusil Con el fusil Ay que guay Era aquí ¿Verdad? Súbete Listo Ahí les voy Madafuckas No los veo No los veo Árale Árale Muérete Madafucka Necesito tu llave Necesito la llave ¿Dónde está tu jefe? Ah ya te vi Adiós Listo Ok Vamos Vamos a liberar a las mujeres A las mujeres Córrele Córrele cabrón Córrele Agarra tu taxi todo viejo Tu taxi ya todo echado a perder Echado a perder Qué bo Vámonos Córrele Vamos a rescatar a las mujeres Vámonos Listo Ahí voy Ahí voy Ahí voy chicas Ahí voy Ahí Ahí voy mujer Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Listo Imagínense que abre la puerta Y ve así de Ok Hola ¿Cómo están? Vámonos Lleva a las chicas De vuelta a la iglesia Oh fuck Agáchense Agáchense Chicas Que parte de que se agachan No entienden Oh También tienen armas Muy bien Ah Entonces sí síganme Si se van a defender así Pues sí síganme Vámonos en este Porque en el mío Ya está bien amolado Súbete Súbanse Súbanse Ah Típica mujer Que se atora Súbete Que a la fucking shit Súbete Listo Vámonos Córrele 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 Listo Vámonos 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 Oh perfecto Si nos persiguen más Fuck Disparen 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 Corre Corre Correle 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 Mira detrás de nosotros Voy a cargar Disparen A ver Quítense Todo el lío Que estamos haciendo aquí Vámonos Vámonos Correle Vámonos Está bien este vato Vamos a Llevarlas a la iglesia A su hogar Mujercillas Y listo Bienvenidas a casa Pues Bienvenidas a casa Pues Listo El favor de Aisha Misión completada Barrio conseguido Total de propiedad 636 Ok Ganado respeto Para lo que Ok Perfecto gente Ok Vamos a una misión más A la misión de esta mujer Que nos habló Nos dijo que la viéramos En ¿En dónde? Aquí no Los carnales No Vice Kings No ¿Dónde estaba esta mujer Que nos dijo que la viéramos sentar? Ah aquí Ok Vamos pues Vamos hasta allá Para completar la misión de esta mujer Y Ahí terminamos el video Gente ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos 300 No No tenemos dinero Yo creo que sí es importante Entonces pasar las misiones secundarias Es el único modo de conseguir Dinero Vamos pues Si está grande el mapa Ahora que lo vea Yo pienso que está más chiquito Pero no Si está grande Vámonos Vámonos No O sea que aquí los coleccionables Son los discos ¿Qué otras cosas habrá? Yo no creo que solamente Están los discos Gente Sinceramente Yo siento que hay más Hay más cosas coleccionables En este juego De los cuales No tengo ni idea ¿No? Pero yo siento que hay más Vamos pues Vamos pues Vamos 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 Si está lejos esta cosa Si está lejos Gros Dónde me cito esta mujer Esta mujer Ah pues si Los grafitis son otros ¿Verdad? Si es cierto También son los grafitis Ok Y ya eso lo haremos En las guías Ya saben Gente Que aquí van a tener Guía del 100% Y esas cuestiones Vamos pues Esas broncas En las que se mete Gamex Para ir Vamos pues Let's die roller Simplemente una chica Ay Ay ¿Qué? Jack the truck carrying the cars Before it makes its delivery and take it to Samson He'll load up the cars with a few surprises Then finish the delivery Now get out of here before someone sees us Ok Pues básicamente Él dijo estos vatos Camina del camión Consigue un coche e intercepta el camión Básicamente pues estaban Le estaban diciendo que quien había tuneado el coche Y esas cuestiones Pues esta chava dijo que pues nadie Que ella la había tuneado solita y es así Y pues como no paraban de preguntar Y de ilusionarse les dijo la chava Que están en tercer grado y así Le dijo en cualquier caso los veo mañana No aparecimos nosotras y nos dijo que pues teníamos Un pequeño chance para arruinar Algunos planes de estos vatos Que no era mucho pero que era lo suficiente Como para empezar y que después ya nos fuéramos Que porque pues si los veían nuevamente Iban a descubrir su tapadera Básicamente eso es resumido Ok Ah están arriba Corre 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 Oh vamos a un puente Ahí está el camión Parece que lleva escolta ¿Y qué hago? Secuestro el camión Ok 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 Entonces tengo que hacer esto Oh fuck Si causa suficiente daño Al camión se detendrá Ah ok Ok Yo pensaba que no era No era que hacerle daño Pero bueno Voy Ok Ah Oye madafaka Detente 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 Listo Ahí les voy madafaka Andale Hijos de pega Vámonos Andale madafaka Me la dejó bien fácil Ah Ah si Pues órale 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 A ver quién gana Órale 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 Listo Y que digan que lo ataque con la misma man que él tenía Bueno o sea no la misma pero ustedes me entienden Listo Conoce el camión Al garage Claro Vamos pues Ay Corre 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 Hijo de pega Déjame Estoy secuestrando tu coche No es nada No es mucho Oh este puente está bien chidito Ok Miren Oh se ve bien chido esto Quítense Quítense Ahí voy A ver Madra Acércate Acércate Y yo te he visto Acércate Y te he visto A ver Madra 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 Quítense 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 Órale Oh Ah Estos puentes están bien chiditos Gente Están destruyendo mi carro Explotó el coche Qué idiota Y yo no hice nada Literalmente Nomás chocaron contra mí Y explotaron Ok Oh Nomás Esto está bien bonito Miren Miren Como que de repente Desemeja mucho a la gráfica Del Del Cosama Del San Andrés Y ahí viene otra vez Hijos de pega No crean que no Vi gente Que allá atrás Había un Un graffiti Y sí vi la La flechita Pero es que ahorita No me puedo detener Entonces pues Pues no ¿Verdad? No No puedo detenerme Pues Córrele Córrele cabrón Córrele Ya casi llego Ya casi llego No 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 desistan Estos vatos Que no entiendan Que no me van a detener Uff Mira Miren Te he visto Te he visto Ándale Miren Me lo llevo De obsequio Ah sí De hecho Sí se pegó Me llevo De obsequio El coche Cómo no Vale Y Ya llegamos Listo Buena explosión Aquí Qué bueno Que nuestro Que el camión No tiene vida Si no Y hubiera valido Cartas marcadas Misión completada Dinero 500 Listo Continuar Nos ganamos Suficiente respeto Qué lindo Perfecto gente Pero bueno Gente Ya saben Que mi nombre Es Doamengames Espero acompáñenme En un capítulo Más De esto Que es la campaña Science Row 1 Ya saben Que pueden darle Like al video Suscribirse al canal Si esto les gustó Y compartir Tanto el canal Como el video Para que más gente Se pueda unir A este bonito espacio Dedicado a los videojuegos En YouTube Recuerden visitar Nuestras redes sociales Facebook, Twitter E Instagram Recuerden que todos Los links de esta red Están aquí abajo En la descripción De este video Y vamos a contestar El teléfono Ok Dijo que vayamos A ver A un club Porque no pueden Trabajar con esos coches O sea que no funcionan Por así decirlo Que ahorita Tenemos que ir Para ver Qué vamos a hacer Con ellos Pero bueno gente Ahora si me despido Nos vemos En el siguiente video Hasta luego Motherfuckers 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 Motherfuckers